¿Qué es lo primero que yo tengo que expresar? ¿Por dónde estarían las soluciones? Y por eso, al margen de ese resumen que ya ha hecho el procurador delegado, yo sí los quisiera invitar como conclusión de esta sesión, es un poco articular de aquí en adelante el paso a seguir y la estrategia de este grupo como tal. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? No solamente es el primer día de la creación, sino que viene de atrás una carga con activos y pasivos, con lecciones aprendidas, con malas prácticas, digámoslo así, para establecerlo con claridad. Y por eso me parece tan importante que independientemente de la valoración que hagamos, del papel que juega la ley estatutaria en este momento, sí puede ser un nuevo punto de partida para una cantidad de reflexiones. Porque como ustedes lo decían, creo que el único riesgo que tenemos que evitar es que esto se convierta en un cascarón vacío y que de aquí en adelante comencemos a operar alrededor de falsas expectativas, en donde no va a haber recursos, ni va a haber política pública, ni va a haber capacidad de gestión y en donde escenarios del pasado que podían rectificarse en el marco de un hito tan grande como es la ley estatutaria o los pronunciamientos, por ejemplo, que ha hecho nuestra Corte Constitucional. Y yo sí quiero resaltar acá la presencia del doctor Luis Ernesto Vargas, porque él ha sido no sólo un líder en la concepción de lo que representa el cumplimiento de los postulados constitucionales, sino que estoy seguro que nos va a ayudar por la mentalidad práctica y funcional que tiene a poner en marcha un buen paquete de soluciones en todos estos campos. Y creo que aquí de nuevo el rol de la Procuraduría tiene como ese carácter bifronte, tiene el carácter de lo preventivo que es el énfasis que le vamos a poner, sobre el cual creo que todos ustedes han estado de acuerdo y me parece que eso tenemos que refinarlo un poco más en el sentido de cuáles serán nuestras acciones específicas, digamos que en los cinco o seis grandes temas que aquí se han descrito y de acciones que pueden ser también inmediatas en ese sentido. Porque yo creo que la clave es comenzar a producir resultados cuanto antes, muchos de ustedes tienen en blanco y negro cuáles son precisamente las acciones a seguir. Nosotros vamos a catalogar esas acciones y por supuesto vamos a estar en contacto con ustedes para que procedamos a enviar en función de la herramienta que nosotros como Procuraduría podemos poner en marcha para que cuestiones de esa naturaleza se puedan cumplir, preocupaciones por ejemplo sobre la intervención administrativa del Ministerio, debilidad de controles de parte de la superintendencia, financiamiento en términos de lo que hemos ratificado acá y tenemos la absoluta convicción. Convicción son derechos absolutamente intangibles, es decir, el colocar en un momento dado en condición de subordinación el derecho a la salud frente a otro tipo de objetivos, pues yo creo que es el costo muy alto que ustedes mencionaban que por supuesto no estamos dispuestos a pagar. Y eso me parece que eso supone diálogo, eso supone comunicaciones de parte nuestra, eso supone eventualmente acudir a nuestra capacidad de veduría y a nuestra capacidad de inspección en términos de lo que tiene que ser, por supuesto, como ustedes decían, una funcionalidad de la ley estatutaria de salud siendo el más grande de los desafíos que tiene el sistema en este momento. Todos esos temas, por ejemplo, de la sostenibilidad financiera, yo entiendo que una buena cantidad de estudios, en ese sentido cualquier otro tipo de información que ustedes nos puedan enviar va a ser fundamental, porque nosotros sí queremos intervenir activamente en que ese tipo de episodios del pasado en donde, como decimos los que somos expertos en derecho constitucional, el problema de los derechos, doctor Luis Ernesto, es el costo de los derechos y no tiene ningún sentido, como aquí se decía, incorporar y consagrar derechos en la Constitución que nunca van a estar financiados. Y yo creo que ese es un consenso que ha salido aquí de esta mesa y me parece que es un gran compromiso de parte nuestra con la información que ustedes pueden requerir. Yo veo una segunda variable que me parece muy importante y es la dimensión territorial de todo esto. Dimensión territorial que supone un tipo de acciones. Ustedes saben que nosotros tenemos una especie de gran capilaridad a nivel de los espacios en los que trabaja la Procuraduría a nivel nacional, porque tenemos 32 Procuradurías de carácter regional que coinciden con los límites de los departamentos, tenemos 53 Procuradurías provinciales y me parece que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido en función de las inquietudes que aquí se han planteado, un plan de acción territorial, y lo hemos hablado con el Viceprocurador, un plan de acción que supone además actividades de impacto. Yo creo que nosotros debemos poner en marcha una capacidad de reacción inmediata, por ejemplo, frente a determinados temas, que son temas que requieren, por supuesto, presencia inmediata del Estado y que, como decíamos antes, tampoco van a venir por cuenta de un decreto, de una ley, de una reforma constitucional o de una sentencia de la Corte Constitucional, siendo todo eso importante, sino de un cambio, yo diría, cultural, como lo hemos dicho, una gestión de cambio, como ustedes lo mencionaban, que supone necesariamente no sólo fijarse en la necesidad de tener los recursos para financiar, sino que haya una disposición, como ustedes aquí lo han señalado, de un recurso humano capacitado, sensible al modelo de salud que se va a poner en marcha y sobre todo que tenga una capacidad de ejecución en un momento dado de todas estas directrices que se están mencionando. Creo que ustedes han mencionado que estamos además en un punto como de inflexión, en un punto de poder revisar el sistema de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos y me parece que eso es crucial, tanto desde el punto de vista del reconocimiento de todos los avances que se han tenido desde 1993, como desde el punto de vista de todos los obstáculos y los déficits que se han venido presentando. Y en ese sentido creo que el aporte de ustedes es esencial. Seguimos evidentemente con esa falla geológica del sistema que es la inequidad y cualquier tipo de acción en ese campo pues supone entrar a valorar todas esas condiciones que vienen de atrás y que tienen que ser el resultado, creo yo, de modificaciones en donde, como lo hemos señalado y ese es el propósito fundamental de este Consejo Asesor de la Sociedad Civil, que insisto, es el primero, es nuestro primer paso hacia una Procuraduría Ciudadana, tiene que ser el resultado de una construcción colectiva con la ciudadanía. Nosotros no estamos acá imponiendo o sugiriendo decisiones de carácter unilateral, a lo que vinimos fue a oírlos, a escucharlos a ustedes y como resultado de eso, colectivamente plantear una serie de soluciones en relación con la temática que abordamos particularmente en estas últimas horas. Y todo ese esquema, y permíteme que vuelva un segundo, sobre la descentralización, yo creo que es un elemento esencial. Nosotros hemos sostenido, hablando de los temas de corrupción, por ejemplo, que realmente la peor amenaza que tiene la descentralización en Colombia es la corrupción, que si nosotros no somos capaces de combatir la corrupción a nivel local, simplemente se va a producir un gran retroceso de todo el proceso descentralizador en Colombia. Y eso es un doble pecado en el caso de la salud, porque es un pecado contra la democracia, es un pecado contra los sectores sociales y contra los sectores más desfavorecidos, que son precisamente los que terminan pagando los platos rotos de la falta de transparencia, de la falta de rendición de cuentas, sobre lo cual creo que hay un consenso generalizado en el sentido que tenemos que refinar también una serie de herramientas que además queremos discutir con ustedes. En ese sentido, sobre la mesa se pusieron varias herramientas de transparencia, el tema del sistema único, por ejemplo, de información para los pacientes y el sistema en general, como tengo una especie de radar, de observatorio, que yo entiendo que ha habido algunas experiencias en ese campo, pero que no dejan exactamente sobre la mesa como una cantidad de indicadores que se pueden tener en otros países y que podríamos nosotros comenzar a trabajar, sobre todo en función, creo yo, de un fortalecimiento de las instituciones de vigilancia y control y particularmente de un rol que pueda jugar de manera mucho más activa la superintendencia de salud. Yo creo que se me pueden quedar una buena cantidad de comentarios sobre lo que ustedes han expresado acá, pero me parece que tal vez el doctor Galán lo mencionaba y lo digo porque yo creo que es en el fondo lo que resume el sentido de toda esta instancia. Yo creo que estamos en un momento difícil, como todos lo sabemos, en términos de la confianza en el Estado, en las instituciones, en la justicia y me parece que el objetivo acá de este grupo es precisamente recuperar la confianza en el sistema de salud, una confianza que lamentablemente se ha perdido por diversas razones, una confianza que viene de la mano de cumplir básicamente con los postulados constitucionales, como lo hemos dicho, aquí muchas veces incluso, y eso quiero repetirlo, no se trata ni siquiera de pensar en soluciones de carácter legal, sino de cumplir con lo que tenemos. Me parece, y ustedes lo han reconocido, que son grandes avances, pero sobre todo en materia de calidad, en materia de acceso, en materia de oportunidades, como aquí ya se ha descrito, pues tenemos una tarea gigantesca por delante. Lo que nosotros queremos entonces es, vamos a dejar por supuesto un acta con todas las conclusiones de este encuentro, que le repito, para mí ha sido absolutamente útil, creo que para la institución en este primer ejercicio está demostrando la idoneidad de inventarse un mecanismo de esta naturaleza para estar en contacto directo con los ciudadanos, un tema tan sensible para los colombianos como es el derecho a la salud, y por eso quiero agradecerles de nuevo, decirles que esperamos mantenernos en contacto, vamos a instituir esta instancia de diálogo de manera periódica y de manera sostenible, y por supuesto para la próxima sesión, teniendo en cuenta que además lo que hemos hecho en el día de hoy, y eso apareció como un resultado no tan perceptible ante ustedes, pero hemos creado y hoy es oficialmente el lanzamiento de la Procuraduría Delegada para la Salud, con todo un equipo humano que se ha constituido, por supuesto con un procurador delegado, un viceprocurador que es un experto en estos temas, como todos ustedes saben, y que esto tengan la seguridad, nos lo vamos a tomar en serio, y lo importante es que mostremos resultados, porque creo que la deuda que todos tenemos con el sector salud en este país es muy grande. ¡Gracias!